Estamos autoconvocados, jóvenes sancarlinos en el parque conocido como el Parque del Cohete, haciendo una mateada, joven, que se pueden acercar los vecinos, las vecinas, los distintos ciudadanos jóvenes de la ciudad. La idea es un poco brindar un espacio de encuentro con el otro para poder debatir temas relacionados con la salud pública, la educación, la cultura, género, que por ahí se puede aportar, digamos, a la construcción de una ciudad mejor, qué falencias hay en ciertas políticas relacionadas con esto, no solo desde lo municipal, sino también de lo provincial, y cómo se puede aportar, digamos, una mirada propia de los jóvenes, que siempre es muy válido y muy necesario. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en la lista de Francisco Pérez Lindo y de Cecilia Riva, y somos jóvenes, pertenecemos a la militancia de la Juventud Peronista, de la JP, así que estamos muy contentos de que se hayan acercado tantos jóvenes a aportar su mirada y a contribuir a estas ideas que van a servir para construir proyectos, digamos, entre todos los ciudadanos. La idea es que lo que de aquí se debata también tenga una salida en alguna que otra propuesta también que pueda llevarse a cabo como parte de la lista que encabeza Francisco Pérez Lindo y la doctora Cecilia Rivas, pero que también se pueda plantear como una propuesta de cara al futuro en caso de ser electo Francisco y Cecilia como intendente y concejal, respectivamente. Sí, totalmente. No solo es para pensar proyectos que puedan servir para una gestión en el caso de que ganen las elecciones, sino también como aporte a ellos que son actualmente concejales y lo seguirían siendo, para que puedan presentar quizá algún proyecto en el consejo y aportar una mirada muy valiosa de los jóvenes, que por ahí siempre hay una mirada un poco media bastardeada de la palabra del joven o el lugar o el rol que ocupan en las decisiones políticas y me parece que todos somos ciudadanos y que podemos opinar y contribuir para que la democracia siga creciendo y que San Carlos también se convierta en una ciudad mucho más plural y diversa. Bueno, Yaron, en esta oportunidad, realizando esta mateada de debate, ¿tienen planeado realizarlas con periodicidad o forman parte de diversas actividades que tienen planeado hacer durante el año? ¿Cómo va a ser el cronograma, si se quiere, de la JP? Las personas que se han convocado o autoconvocado no rinden cuenta a un partido en específico, es bastante plural. Hay chicos que no vienen de espacios políticos ni de militancias y eso es lo enriquecedor y lo importante, porque si no seríamos siempre los mismos, las mismas caras. Por eso yo siempre pido a la comunidad que se animen a acercarse, los jóvenes sin miedo, sin pensar que van a tener que participar de ahora en más en la JP, que nos enriquece tanto a los candidatos como a Francisco, las diversas opiniones y necesidades que tienen cada uno, que a veces no todos pasamos por las mismas necesidades y eso es lo importante y lo que, bueno, esperamos que salga de esta reunión y seguramente van a seguir en el transcurso del año, al margen de las elecciones y por otros años, ojalá, para formar un grupo de trabajo, independientemente de las banderas políticas. Así que, bueno, ojalá que sea un debate enriquecedor y las personas se animen a plantear qué les parece necesario implementar en San Carlos para vivir mejor en comunidad, desde lo individual y hacerlo colectivo para todos. En cuanto a los temas abordados en estos espacios de debate que poco a poco se van generando cada vez más, ¿cuáles crees que son justamente los temas que más preocupación generan tanto en los jóvenes como en las personas que se acercan a participar? Y yo creo que primordialmente la salud, la educación, la seguridad. En estos debates no hay un cronograma de decir, bueno, arrancamos hablando por tal tema en cuestión, sino que van surgiendo a través de las necesidades individuales y personales o familiares de cada persona que se acerca. Así que, en sí, serían esos los temas más centrales, pero bueno, puede dispararse cualquier otro, creo también, según lo exprese la persona que venga.